Vinimos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, de Buenos Aires, a tomar un vuelo a Estambul, la ciudad más importante de Turquía. Volaremos con Turkish Airlines. Es un vuelo directo de Buenos Aires a Estambul. Digo directo, aunque tiene una escala en San Pablo. Es una escala de una hora y media, en la cual no bajamos del avión, no despachamos equipaje de nuevo, nada. Simplemente entran los pasajeros, descienden otros, lo limpian, recargan algunas cosas y sigue viaje. Como llegamos con mucha antelación, todavía no están abiertos mostradores para despachar el equipaje. De modo que vamos a ingresar al Outback, consumiendo un cupo de la membresía Dragon Pass, Visa Airport Companion, que otorga un crédito para consumir lo que uno quiera a la carta. Bueno, estamos muy emocionados por viajar a la maravillosa Estambul, la antigua Constantinopla. Según nos informaron, la Turkish Airlines va a utilizar los mostradores de check-in del sector E. que van del 206 al 235. Falta más de media hora el horario para check-in de este vuelo, así que seguimos disfrutando en el Outback. Me pidió una cervecita y algo para picar y estamos esperando. Muy bien, ya se va prendiendo el tema de los counters. Tenemos la parte para Economy Class, la parte para Business Class y se va organizando el inicio de la facturación y despacho de equipaje en este vuelo de Turkish Airlines a Estambul, con escala en San Pablo. Bueno, evidentemente la apertura es inminente porque verán que donde está la parte de Business ya pusieron la alfombra roja. Muy lindo detalle. Muy bien y rápidamente, de una manera profesional y muy amable, nos atendieron, hicimos el check-in y despachamos el equipaje. Nos dieron unos hermosos cartones de embarque como antes, no de esos que son térmicos, sino hermosos. Además, me lo voy a guardar de recuerdo de este viaje, seguramente. Bueno, vamos ahora a pasar seguridad. Dos minutitos después ya estamos en el área de embarque internacional. Acá tenemos esta hermosa obra que ya les mostré. Y tenemos esta escalera del bien que nos lleva al área de embarque. Vamos, perdón, nos lleva primero al área de control de seguridad. Nosotros vamos a hacer el control de seguridad y migraciones de una manera acelerada que se llama FastPass, que es un canal exclusivo al que uno puede acceder y realiza el control por una parte preferencial que es muchísimo más rápido. Lo hicimos reservando a través de unos cupos del banco BBVA para los clientes de su cuenta Premium World. Abajo en la descripción del video les dejamos información sobre eso. Acá está el Free Shop de Buenos Aires, inmediatamente después de que uno pasa por el control de migraciones. Recordemos que en el Free Shop no se paga los impuestos del impuesto país ni la percepción de ganancias. Se paga el dólar a valor oficial. Por ejemplo, si algo vale 100 dólares y el dólar cuesta 1000 en lo oficial, uno paga 100.000 y lo puede pagar en pesos directamente. Y en la tarjeta de entre el consumo, como si fuera un consumo en un disco, en un supermercado o en Jumbo. Tenemos algunas promociones bancarias. El Banco Galicia con un 15, el Banco Santander con sorpresas con 10, el Banco BBVA con 10. Bueno, ahora vamos rumbo a la sala VIP. Acá no vamos a ir a estas salas VIP que están en Latam, American, Iberia, Star Lions. No vamos a ir ahí. También poco vamos a ir a la del Banco BBVA. Esta vez fuimos hace poquito. Lo pueden ver en otro relato de vuelo. Y ahora vamos a ir a la sala de Visa Airport Companion, que está en la puerta 1. Están un poco lejos, así que vamos para allá. En el espacio que hay entre la puerta 8 y la puerta 7, tenemos el Outback. Recuerden que en el Outback pueden entrar subiendo un cupo de Visa Airport Companion. En este momento les hacen un crédito de 30.500 pesos. Unos 30 dólares. Bueno, eso alcanza para comer. Ok, ya estamos. Aquí está la puerta 1 y llegamos al ingreso a Aeropuertos VIP Club, que está claramente identificado con Visa Signature. Vamos a entrar con la reserva previa que hicimos con Visa Airport Companion. Vamos a entrar con la reserva previa que hicimos con Visa Airport. Muy bien, vamos a embarcar desde la puerta número 14 El vuelo está anunciado a Estambul, es el TK16 Vía San Pablo, ya les conté al inicio que primero para en San Pablo El embarque está organizado de dos maneras Business Class para un lado y la Misery Class Class Economy, que somos todos los demás Del otro, parece, vamos a ver si hay grupos o algo Muy bien, embarcamos enseguida, nuestro grupo estaba, bueno, llegamos y justo arrancamos Ahí está nuestro pájaro que nos va a llevar a Estambul Primero para un poquito en San Pablo y después nos va a llevar a Estambul Así que, muy emocionados, la verdad que es la tercera o cuarta vez que volamos con esta aerolínea Y siempre nos ha ido muy, 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 muy bien Ya está todo listo Estamos perfectamente en el horario que anunciaron Dijeron a las 23, abrimos el embarque y a las 23 lo hicieron E incluso cuando hicimos el despacho de equipaje Dijeron a las 23.20 cierra, así que se lo tomaban muy en serio Vamos a ver si lo cumplen Bueno, estamos ingresando, esto es la Class Economy del Turkish Airlines Están, qué lindos, están hablando en turco, yo algo turco sé porque aprendí un poquito Me parece muy lindo, bueno, muy interesante el lenguaje Miren qué lindos compartimentos que tiene para guardar equipaje Los asientos, predomina un color gris oscuro y rojo Muy lindos estos de la fila 28 Pero bueno, estaban ocupados, no pudo ser Bueno, vamos a aprovechar que está medio tranquilo Vamos a explorar los asientos Tienen una almohadita mucho más confortable que lo normal Con un contenedor lateral Después tenemos otro, uy, un cojín súper acolchado, muy bueno Tenemos una manta, presumiblemente Por favor Después tenemos, estos asientos como son de fila de... Bueno, no tienen un respaldo adelante Tienen la mesita al costado, ¿sí? Se pliega aquí, después la voy a ver desplegada Tenemos, a ver, una carga USB Tenemos controles para llamar a la azafata Para prender la luz o apagarla Abajo tenemos, bueno, dispositivos de flotación de emergencia Y acá tenemos la pantalla, ¿sí? La pantalla también es retráctil Ahora después se la voy a mostrar cuando esté armadita Muy generoso el espacio Miren, voy a ampliar un poquito Toque Muy generoso el espacio Vamos a girar, a ver qué tenemos enfrente Bueno, aquí tenemos Hay televisión en vivo Hay wifi Hay data SMS Muy bien Así que bueno Este va a ser nuestro espacio Bastante cómodo Para movernos en este vuelo Vamos viendo cómo es el tema De la pantallita Que se saca Se doble así Y cuando uno la rebate Queda dentro del apoyo a brazos Si no Se saca Y se enciende Aparece el idioma Turco Vamos a seleccionar español Porque Me siento un poco más cómodo con ese idioma Y bueno, ahí vino un anuncio Pero era para mostrarles Aunque sea Cómo es la pantallita Después arranca el sistema de entretenimiento Bueno, tenemos una serie de películas Programas de TV TV en directo Descubrir Juegos Juegos Ah, información del vuelo Ah, y música A ver las películas Por ejemplo Recientes Tenemos A ver Arthur The King Y aquí tenemos Idiomas Tenemos Turco Inglés Y alemán Y subtítulos Turco Inglés Japones Y coreano O sea Si no te llevas bien Algunos de esos idiomas Alpiste De ver Vamos a probar otras Vamos a ver Con No sé Kung Fu Panda 4 Turco Inglés Coreano Portugués Brasileño Tailandés Ruso Español Castellano Bueno, acá tenemos más opciones A ver otra Vamos a ver si hay Cine Acá está Cine turco Pikiti Ahí cine turco Esta parece una comedia Está en turco Y sus titulos en inglés Bueno Cine del mundo Tiene Bollywood Extremo Oriente Oh, qué interesante No es tan fácil Encontrar películas De Oriente Medio Normalmente En una aerolínea Bueno, obviamente En una aerolínea De Oriente Medio Sí Pero, mira Acá hay A ver Yaida Está en persa Y turco Debe ser Y není Bueno Les quería mostrar un poquito El sistema de entretenimiento Vamos a salir de las películas A ver el vuelo Acá dice Que vamos a ir Hasta San Pablo a tal hora Estambul a tal hora La misma hora Pero bueno Hay varias horas de diferencia Es el vuelo TK16 Es un A350-900 Ahí tenemos cámara en vivo A ver Ah, por ahí podemos ver Ah, mirá Vamos a poder ver el despegue La cámara frontal La cámara de abajo La cámara trasera Uh, buenísimo Ah, es de arriba La cámara trasera Bueno, interesante Faltando unos 2 o 3 minutos Para el horario Previsto para la salida Nos empezamos a mover De cara Al despegue Todo bastante en tiempo Hasta ahora Va, muy en tiempo Vamos a ver Cómo es el desarrollo del vuelo Ya dieron el aviso Para que La Personal de cabina Se prepare para el despegue Nos estamos moviendo Estoy en el medio Este A350 En la clase económica Tiene Una fila de 3 asientos Otra fila de 3 asientos En el medio Y otra fila De 3 asientos En el otro costado ¿Viste? A ver si estoy en el medio Ah, podemos ver el despegue Desde la pantalla Mirá que bueno Excelente Espegue 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 Estamos cobrando altura con una tranquilidad sorprendente. La verdad que el avión, una joyita, ¿eh? Ahí vemos lo que capta la cámara cuando va andando sobre la ciudad. Bueno, arriba, ya estamos. Ahí pasaron avenidas con autos. Ahora a buscar la altura del crucero y empezar el vuelo largo, largo, que no se espera. Bueno, les cuento como es la mesita. La mesita es rebatida. Se hace así y se mete adentro del bolleros. Uno no puede regular. Y aquí le pongo la mano para que vean el tamaño. Hace una horita que despilamos, más o menos. Y están trayendo aparentemente una especie de desayuno. Vamos a ver. Bueno, vino lo que parece ser un desayuno. Yo pedí un cafecito o jugo de naranjas. Y te traen un sándwich, que lo veremos de qué es. Y un muffin. Bien. Son las 0.50, ahora una horita que despegamos. Bueno, el sándwich es de pollo primavera. Tiene pollito y tiene tomate. Y acá, mi compañera que pidió una orden gluten free, recibió un sándwich muy coqueto. Que tiene como lomito, pollito, pavo y queso, parece. Muy linda, mi vida. Pasaron dos horas y pico desde que despegamos. Comimos alguna cosita que nos trajeron. Y ahora estamos por aterrizar en Guarulios, en San Pablo, en Brasil. Aprovecho para contarles que lo les conté. Enfrente tenemos cada uno una perchita de esas. Esos agujeritos son para poner cunas de bebé. Pero hoy no hay ningún bebé. Acarrizamos en San Pablo. Ahora están destrabando las puertas. Recuerden que les conté que algunas personas bajan, otras suben. Hay un recambio de pasajeros. Bueno, como era el compañero nuestro de al lado. Nos va a tocar un nuevo compañero, supongo. Si es que vendieron el pasaje ese. Vendieron las luces. Ahora, si no recuerdo mal, van a limpiar un poquito el avión. Y seguimos viaje. Pasaron abriendo los maleteros. Están pidiendo a toda la gente que siga hacia Turquía. Que se quede sentada. Pero no está fácil que lo agradezcan. La gente no tenía que estar sentada quieta. Eso no les está dando muchos resultados, pero bueno. Ya que estamos les muestro el espacio que hay para las piernas aquí. Bastante. Muy cómodo. Estamos, recordamos, en la fila 30. Muy cómodo. Pasaron una hora y pico. Y tenemos gente que subió, gente que bajó. Limpiaron el avión. Y ahora es el momento de partir desde San Pablo hacia el aeropuerto de Istambul. Ya estamos carreteando. Ahí bajaron las luces. Y estamos por despegar hacia Istambul. En el destino final. Y ese es nuestro plan de vuelo. Bueno, ahora toma fuerza. Y vamos a despegar. Me encanta esto de la cámara del avión. Que lo transmiten a la pantalla. Vamos a despegar. Vamos a despegar. Vamos a despegar. de san pablo repartiendo un mes es el que lo vamos a abrir y el menú muy bien el menú está en turco y en inglés una ensalada de frutas, una selección de quesos, un pudding y antes de aterrizar una ensalada hummus, un bife, un fettuccine y cheesecake muy bien, bueno ya sabemos lo que nos espera gastronómicamente en el resto del vuelo vamos a ver que vino en el necesero bueno aquí mi compañera de viaje me ayuda, lo vamos a abrir y ver que tiene adentro chan chan, a ver unas kit et al, un cepillito de dientes una crema unas tamales de oídos, muy bien los voy a usar esos tenemos un sticker, una tarjetita así de del mismo motivo que el contenedor tenemos también unas medias y un antifaz muy bien todo el kit de confort ah y unas pantuflas no ha terminado ahí muy bien el baño está en bastante, bueno, muy buenas condiciones de limpieza tiene este inodorito como todos que tiene este botón que cuando lo apretas hace un ruido bárbaro ya se lo hemos mostrado alguna vez tiene una linda cortesía que tiene una crema de manos y una colonia después tenemos mira, una brilladora incluso bueno, agua para regular caliente o fría y el accionamiento con pedal miren ahí abajo bueno, muy bien, muy bien buenas condiciones lindo baño lindos amenities llego la comida bueno, yo me pedí un omelette me trajeron una ensaladita unos quesos un pancito cubiertos de metal excelente pedí un juguito un café y también viene sal, pimienta y una toallita para limpiarse las manos después muy, muy bien después el menú gluten free de mi compañera de viaje un pancito unas papas con una especie de verduritas muy buenas hongos quesito ensalada así que y también una barrita de manzana ah, me olvidé de decir que también había unos quesitos y como una salsita mermeladita voy a ver que ven que es bueno abundante y bien presentado eh respecto de la conexión a wifi eh estamos usándola para mensajería somos miembros de hace muchos años del programa Miles and Smiles de Turkish Airlines los miembros de ese programa tienen acceso gratuito a el paquete de mensajería básica y tiene creo que 200 megas además el vuelo se va desarrollando con mucha tranquilidad la gente se para va al alcalde y detrás a buscar alguna cosita para comer a tomar a jugar en solitario otros otros trabajan otros ven pelis otros duermen muy muy relajado se viaja la verdad que este avión el A350 eh es como no se tiene un andar cómodo es alto no es eso que te va que te paras y te golpeas con la cabeza viste eh muy muy bien el vuelo la verdad hasta ahora todo todo en orden ya estamos un poco cerca de llegar deben faltar dos horas y vino la cena yo elegí pasta y se vio una pasta muy buena un vino turco eh rojo eh vino una ensaladita un hummus un postrecito y un pan también me gustó esta por acá bueno hay un aceite de oliva eh donde lo puse acá hay un aceite de oliva y una mantequita o quesito mi compañera eh que tiene que comer comida sin gluten está reservando el menú gluten free que le vino a ella ahora le voy a sacar una fotito pero parece que también tiene hummus también tiene ensalada también tiene aceite de oliva bueno hora de comer en Turkish Airlines rumbo a Estambul empezamos de a poquito con las maniobras para descender en Estambul vamos hacia la ciudad más poblada de Turquía bueno y de Europa en realidad ciudad eh que fue capital de tres imperios ciudad bicontinental que está sobre Asia y sobre Europa bueno un lugar muy especial así que ahí estamos en calculo 30 y pi con 40 minutos más estamos en Estambul y efectivamente aterrizamos en Estambul son las eh diez de la noche y treinta y pico de minutos ahora me fijo bien pero estamos creo que antes del horario que estaba previsto un viaje la verdad muy confortable incluso viajando aquí en la clase económica en esta fila que tiene más espacio bueno buena gastronomía buena atención el avión muy agradable regulación del clima la altura de los maleteros muy confortable bueno ahora vamos a hacer ahora vamos a bajar cuando bueno obviamente el avión se detenga y den las indicaciones y vamos a mostrar como es ingresar a la terminal del aeroporto de Estambul hasta salir de la misma rumbo a la ciudad hanımefendiler beyefendiler ve sevgili çocuklar dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'na hoş geldiniz yolculuğunuzun rahat ve keyifli geçmiş olduğunu umuyoruz emniyetiniz için kemer hikaz ışıkları sönünceye kadar lütfen yerinizde kalınız kemerinizi bağlı tutunuz ve başüstü dolaplarını açmayınız tüm elektronik cihazlarınızı kullanabilirsiniz uçak park pozisyonuna ulaştığında başüstü dolaplarını açarken uçak park stars para sebeş 올 le 5 7 3 4 4 d el lado asiático, que son muchos también para el cabotaje. Una de las cosas que nos llamó la atención, que en la puerta de la manga, o sea, ni bien descendés del avión, había dos personas controlando los pasaportes. Eso nos llamó la atención, la verdad. Ahora vamos a ir acá, donde dice PASS POR CONTROL, porque nos tiene que controlar el pasaporte. Bueno, estos caminadores ayudan a estos aeropuertos enormes a avanzar un poquito. Caminas igual, pero avanzas más porque se desplaza el piso. Muy prolijo el aeropuerto hasta ahora. Limpio, amplio, bien mantenido. Señalaron que mire para el otro lado y wow, si, mira que lindo. Bueno, muy bien, eh. Bueno, seguimos. Vamos hacia el control de pasaportes. Aquí tenemos cochecitos para bebés. Acá el cambio. Esto es lo que siempre suele ser muy desfavorable, así que ni siquiera voy a preguntar. Vamos a buscar un cajero para sacar platito. Bueno, acá hay una máquina que te da free wifi por una hora extrañando el pasaporto. Vamos a escanear el pasaporte. Una hora free. Vamos a hacer uno y nos dio el código. Bueno, hicimos lo del internet gratuito, que es con escaneo del pasaporte y ahora vamos a hacer el control de pasaportes, o sea, las migraciones para ingresar a Turquía. Vamos a ingresar con pasaporte argentino, que no requiere gestionar ninguna visa con anterioridad. Como tampoco requieren el italiano, el de Estados Unidos, bueno, varios nacionalidades. Y vamos a buscar el equipaje. Acá dice que tenemos 4 o 5 minutos caminando. Vamos. Los pagos parecen ser pagos. 35 euros o 1 euro. Bueno, nosotros contratamos un transfer a través de Tour Istanbul. Un pase que brinda acceso a un montón de atracciones en la ciudad. Y aparte tiene servicios adicionales con descuento. Nosotros tomamos ahí la opción de tomar un transfer. Cuando vos salís de la parte de acá 8 arribos domésticos, están todas las opciones de la gente que brinda el servicio de transfer. Para mí, los transfers turcos son así. Siempre me tocan hermosos, con estrellitas, con iluminación. Mirá que lindo el transfer privado a través del Istanbul Pass. Bueno, vamos para el hotel en la península histórica, en la parte europea de Istanbul. Vamos por aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!